Bloqueo Controlad zonas, ganad puntos y afeos con la victoria Las zonas están marcadas en el mapa táctico, en marcha Llega un soldado enemigo Nuevas zonas disponibles en breve, preparaos Viva hijo, donde ibas tan rápido Donde ibas tan rápido Enemigo descendiendo entre la mano Compañeros, a redespliega, bien hecho Controlamos Charlie Controlamos Charlie Zona de alto valor localizada Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Controlamos Bravo Llevamos la ventaja, hay pelotones enemigos rastreándoos ¿Qué? ¿Qué? Controlamos la zona 15 segundos para reubicar las zonas Controlamos Charlie Enemigo descendiendo sobre la zona Zonas trasladadas, poneos en marcha Nuevas zonas trasladadas, poneos en marcha Nuevas zonas en camino Nuevas zonas trasladadas, poneos en marcha Aquí vuelven Aquí vuelven, es hora de vengarse Controlamos Gol, llega un soldado enemigo Controlamos la zona Vuelvo aquí Zona asegurada Zona asegurada La zona es nuestra, defenderla Toma Toma Un compañero se redespliega, bien hecho Hablado Las zonas se reubicarán pronto Avanzo Un ataque de portero hostil en zona Controlamos la zona Controlamos Gol, llega un soldado enemigo Controlamos la zona Un compañero vuelve al combate Vuelve abajo, nuevas zonas trasladadas Capeos con ellas Se me ha escapado Por poco, pero se me ha escapado Prepárate, terra despliega Zonas habilitadas La zona es nuestra, defenderla Enemigo descendiendo sobre la zona Zona acercada Zona acercada Mi compañero estaba despliega Hay refuerzos en camino Llega ataque aéreo de precisión aliado Toco a vengarse Vas a redesplegarte Controlamos Delta Controlamos Alpha Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado La zona es nuestra, defenderla Zona de alto valor marcada Aseguradla para conseguir más puntos Estamos atacando Golf Controlamos Gol Controlamos Alpha Controlamos Alpha Controlamos la zona Estamos atacando Golf Controlamos Golf Controlamos Alpha Volvemos a ir por delante, preparaos para luchar Hemos llegado a la mitad, mantener la ventaja Llega un soldado enemigo Quedan 15 segundos Controlamos hotel El enemigo ataca hotel Controlamos hotel Nuevas zonas identificadas, tomadlas Esperad a las nuevas zonas Nuevas zonas listas para la zona asegurada Ningún impacto, tenemos Controlamos eco Controlamos eco Enemigo descendiendo sobre la zona Controlamos eco Zona de alto valor localizada Controlamos eco Controlamos eco Controlamos eco Controlamos la zona Ojo al disparar El enemigo ataca hotel Casi lo tenemos Proteged la zona Controlamos gol Estamos disputando la zona La zona es nuestra, defenderla Madre mía Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Las zonas se reubicarán pronto Controlamos la zona Controlamos eco Mision cumplida Objetivos eliminados Vamos Vamos